Estamos directamente desde el municipio de la Concepción Masaya, desde las afueras de la parroquia inmaculada Concepción de María, donde el pueblo católico está despidiendo, dándole el último adiós al padre Modesto López, quien era el rector del santuario diocesano en la conquista Jarazo, quien falleciera el día de ayer, producto de algunas complicaciones de salud. Han venido de otros municipios a acompañarle, a darle su última despedida. En este lugar serán las exequias y han venido, por supuesto, a acompañarle el pueblo de la Concepción, muy católico, por supuesto. Fue recibido también por la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, que es la patrona de los concheños y, por supuesto, también de colegios católicos de este municipio, como el colegio Montserrat. Los niños del colegio Montserrat también dan su último adiós en este municipio, en estos momentos, en la Concepción Masaya. Los niños del colegio Montserrat se acompañan en su última despedida, el clero católico del arquidiócesis de Madagua, de Granada, Jarazo, al padre Modesto López, que falleciera el día de ayer. Repetimos, él era el rector del santuario diocesano de Nuestra Señora de Esquipulas, en la conquista Jarazo, falleció producto de algunas complicaciones de salud. Ha venido en la caravana y han acompañado miles y miles de personas, de amigos, que le han acompañado durante varios años en el santuario nacional de Nuestra Señora de Esquipulas, también de otras parroquias donde él estuvo, del crucero, por ejemplo, ha dado mucha feligresía católica que le viene a dar su último adiós. Las dificultades de la época, varias de las jornadas las hicieron a pie. En las vísperas del tercer viernes de Monesa, esta... Ahora cambiamos totalmente de tema y es que en el ámbito internacional, hoy da inicio el escrutinio final de las elecciones que se celebraron el domingo en El Salvador. Este día da inicio el escrutinio final del proceso electoral. Serán 49 mesas las que se instalarán y serán conformadas por técnicos del Tribunal Supremo Electoral, miembros de las juntas electorales departamentales y municipales. En este proceso se hará un conteo utilizando las actas procesadas por las juntas receptoras de votos. De igual forma, pues serán juramentadas en este caso las juntas electorales departamentales, que es obligación presentarse al escrutinio final. En ese orden de ideas, el Tribunal está obligado a iniciar el escrutinio final a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación. Según el Tribunal, la mayoría de actas se llenaron haciendo uso del nuevo sistema técnico, con el cual se buscaba agilizar el proceso, y muy pocas han sido hechas a mano. Primero, muchas de esas actas son de lugares que teníamos previstos que no iban a poder transmitir, debido a que no había cobertura, o en algunos casos, inclusive, porque están muy cerca de centros penales donde se ha suprimido la señal de celulares en todo el área. Sobre los hechos suscitados en un centro de votación de la colonia Santa Marta en San Salvador, los magistrados expresaron que aún no han recibido ningún informe por parte de partidos políticos y están a la espera de revisar las actas. Que el caso de Santa Marta, por ejemplo, de la elección que se realizó allí, incluso puedan haber impugnaciones, eso sin ser Nostradamus, nosotros lo podemos predecir. Que los que no estén conformes con ese resultado van a impugnar la elección, y los que estén conformes van a pelear por mantener ese resultado. Pero eso se definirá en el escrutinio final. Con relación a las urnas encontradas en un centro de votación en San Rafael, Obrajuelos, en el Departamento de La Paz, la magistrada presidenta dijo que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República tienen el control de la situación. Esto también es función de la Fiscalía, lo cual, pues, por medio de pericias se va a hacer, si esa documentación que se encuentra ahí procede al material que fue entregado para la elección, llámense papeletas u otros documentos, porque solo en la foto se podía ver las cajas, las urnas que estaban utilizadas. No sabemos qué es lo que contenía eso. Se espera que el escrutinio final tenga una duración de cinco días para conocer los resultados finales sobre quienes utilizarán los 84 curules en la Asamblea Legislativa, quienes nos representarán en el Parlamento Centroamericano y los nuevos consejos municipales. Siempre en noticias de carácter internacional, los presidentes de Estados Unidos y México se comprometieron a promover políticas migratorias. Los detalles en el siguiente reporte. Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México. Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos. Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta a la frontera. Por ahora serán rechazadas. Necesitamos que los individuos esperen y diré que esperen con un objetivo en mente y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje. Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración. El secretario Mayorkas definió la situación en la frontera como un desafío, no una crisis, y habló claramente sobre la necesidad de trabajar a toda hora para reemplazar, dijo, la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro. El secretario dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará. Ahora, cambiando totalmente de tema, en política nacional, el empresario Milton Arcia señala que el expresidente alemán está detrás del movimiento liberal que fue lanzado recientemente por un grupo disidente del PLC. Los detalles a continuación. Muchas gracias, Marco. Bueno, a mí eso no me preocupa. Lo importantísimo aquí es que el PLC hoy está cabalgando. Estamos cabalgando porque hasta ahora el PLC está comenzando a hacer su regenería. Y la razón de aquí, que el Arnoldo Alemán, el pactista, porque él es el pactista, el que ha pactado con el Frente Sanitario y ha usado a su esposa, tipo hogar, tipo que tenía una hacienda de ellos, como que tenía una hacienda, y agarrar tres negocios en cinco años. Eso se le está acabando. Aquí le hago yo, aquí, por eso me digo, directo, Arnoldo Alemán, yo te voy a dar seguimiento hasta el último rincón de la plata del partido que te ha robado. Así es de tu miedo. Por eso es que está haciendo una división y está usando a su esposa, la está metiendo porque ha sido una hacienda que se ha enriquecido. Aquí yo estoy y me solidarizo con la María Idela, presidenta nacional del partido. Antes, Arnoldo Alemán era el presidente y usaba a todo el mundo, como usaba a todo el mundo. El único que no pudo usar aquí se llama Milton Asi, por eso se le fue, y por eso nos hemos ido un poco de gente. Y aquí, esa división, aquí la gente no es tonta. Está viendo en El Salvador ahorita, Bukele, cómo quedaron esos partidos. Bukele, es la persona, es la persona de credibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros en Nicaragua. Nosotros no estamos aquí por necesidad, por un hueso ni nada. E incluso aquí yo no acepto ningún cargo de diputación. O aquí yo acepto, o desde el pueblo nos elige a la candidatura a la presidencia, si nos elige, vamos nosotros a respaldar este país. Porque aquí Nicaragua verdaderamente necesita hombres que no vayan por necesidad, como agarrar el Estado con un botín de ellos. Yo no tengo necesidad de ningún salario ni de nada. Aquí solo vemos la obligación de todos los nicaragüenses que tenemos que hacer, hacer y poner un granito de arena para salvar a Nicaragua de la actualidad de los que estamos. Pero esas bases que dice el movimiento liberal tener, pertenecen al PLC. ¿Cómo están trabajando ustedes con eso? Es un poco de gente. El carnal de Carlos Alemán es un hombre que maneja, un monitoreo, un líder que engañó a la gente. Engañó a toda esa gente que llevo, son gente pagada. Nosotros todos los zancudos que tenemos en el partido, vamos a sacarlos y los estamos sacando. Ya sacamos todos sus aliados que tienen, ya no queda nadie ahí. Hoy que tenemos que limpiamos el partido, vas a ver a Milton Arden en ese partido y vas a ver que todos los zancudos los estamos sacando. Como dije en otro canal, que aquí andamos con una bomba apunidadora para sacar todos los zancudos, los zancuditos hasta los huevos de los zancudos, todos vamos a terminar. Y el zancudo mayor es que estamos terminando lo de sacar. Si aquí el partido, si la variedad de aquí nos saca a Arnoldo Alemán, aquí ese partido sí se va a hundir. Pero aquí durante, haga el paso que estamos haciendo. Limpiar el partido. Arnoldo Alemán es el que está manejando a la señora él para seguir zancudiendo y querer dividir el liberalismo. Porque aquí, ahora sí, verdaderamente a Nicaragua le está cayendo verdaderamente el liderazgo. Que me critique este país, a mí, a Milton Arcea, que me diga quién es Milton Arcea aquí en Nicaragua. El 60% de los nicaragüenses nos conocen quiénes somos. Somos gente que aquí la mejor escuela, la mejor universidad, la tenemos los hombres que es su vida. Y aquí la vida en Nicaragua, el 60% de los nicaragüenses nos lo conocen, que de dónde venimos nosotros, qué somos nosotros, por qué nos han fregado, por qué, por qué temor. Han fregado a Milton Arcea su negocio y hoy como empresario nicaragüense lo hacemos, volvemos a hacer por segunda vez, poner un granito de arena a este país, que lo saquemos adelante en Nicaragua. El analista político Roger Guevara afirma que presentar candidaturas cuando no hay estructura de bases puede ocasionar angustia generalizada en la población y abstención de participar en las próximas elecciones. Darlin Taías con los detalles. El analista Roger Guevara dijo que hay un actuar político equivocado, afirma que no hay una estructura de base y que hay una candidatura sin partidos políticos que vienen a crear angustia generalizada política en la población. Hay un actuar político equivocado, puesto que no se puede presentar candidaturas sin organización. No se puede estar creando falsas imágenes que engañen al pueblo cuando en realidad no existe una estructura de base que responda a esas aspiraciones que responda a esas aspiraciones y a esos liderazgos. Por lo tanto, estamos hablando de una situación política muy superficial, diría yo, falsa, puesto que los liderazgos políticos corresponden a la expresión de estructuras partidarias, estructuras de base. Lo que crea es una angustia generalizada de orfandad política en el pueblo nicaragüense que no encuentra ni partido, ni liderazgos serios, ni representativos. Y por lo tanto, esto lo que crea es un mayor temor de continuidad. Guevara agrega que esto podría generar una abstención en las próximas elecciones. Sí, esto va a producir una abstención y posteriormente, después de la frustración y el engaño comprobado, va a resurgir nuevamente brotes como el de abril pasado en distintos puntos del país y esto, por el contrario, no va a traer tranquilidad social, sino sobra por el descontento, por la frustración y sobre todo por el engaño nacional que puede representar el resultado de esa elección. Noticias 12, Darlen Telles. Continuando con más informaciones, Arturo Cruz se suma a la competencia de precandidatos presidenciales opositores. ¿Saben? Solo un partido político puede tener candidatos oficiales, ¿sí? Por eso es más preciso hablar de precandidaturas. Además, falta llegar el momento en que la oposición en unión, de todas sus fuerzas, tenga un candidato. Pero sí, definitivamente, aspiro a ser precandidato. Yo te voy a decir algo y lo quiero aclarar, pues, porque creo que es obligación hacerlo de mi parte. Yo no voy a ser zancudo elegante. Yo no voy a ser zancudo científico. Lo he dicho hasta la saciedad. Inclusive, yo no sé si aquí está José Luis Velázquez, pero si está José Luis Velázquez, no me va a dejar mentir. En los años 80, cuando no era la moda criticar a la revolución, José Luis y yo editamos un libro muy controvertido en el momento, ¿verdad? Regresión en la revolución. Y nosotros en ese libro presentamos la categoría cuando nos referíamos a la revolución sandinista como somocismo científico. O sea que, desde entonces, ese concepto lo teníamos muy claro en la cabeza, científico, ¿verdad? Entonces, sí quiero que estemos claros. Pues, yo creo que nadie de los que van a estar en esta condición de precandidatura se va a prestar a ser zancudo elegante o a ser zancudo científico, ¿verdad? No, bajo ningún punto de vista. Pero también creo, y creo que hay que ser muy franco sobre este tema. Si nosotros, de alguna manera, estos precandidatos llegamos a definir el candidato que queremos y ese candidato que queremos llega a la presidencia, también tenemos que reconocer algo. Vamos a tener que lidiar con el sandinismo. Yo sé que esto no es popular, pero el sandinismo representa en condiciones electorales básicas el 25%. ¿Qué vamos a ir a hacer? A desgollarlos. Cuando un amigo nuestro que tanto queremos dice que no va a permitir el aterrizaje suave, yo no sé qué quiere decir que no va a permitir el aterrizaje suave. Se ha hecho de paso. Es como si vamos todos en un avión y la idea es que nos caemos y solo los pilotos se mueren. Y nosotros quedamos bien. Además, mi caracterización de aterrizaje suave no era esa. ¿Verdad? Pero les quiero decir otra cosa. Sin embargo, ahora aprovechando que estamos en este tema y que ya soy precandidato. Aspirante, perdón. Aspirante y precandidato. Aspirante y precandidato. Ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave, de aterrizaje duro. Y hay que empezar a hablar del despegue. Ese es el nuevo eslogan, el despegue. Y para poder despegar necesitamos de una pista. Y esa pista solo puede ser elecciones creíbles, justas y efectivas. Y es que Cristiana Chamorro reaccionó a esta nueva candidatura de Arturo Cruz. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Y además, que se sume a querer salvar Nicaragua y participar en esta última, tercera oportunidad que tenemos los nicaragüenses. Yo estoy muy contenta de haber escuchado eso. ¿Se puede pensar en alguna fórmula que llena a Chamorro, Arturo Cruz o viceversa? Yo creo que tenemos que pensar en la unidad de todas las fuerzas políticas para que podamos ir a unas elecciones, como dijo Arturo, transparentes, creíbles. Y que sean verdaderamente en respuesta a los nicaragüenses que quieren este cambio, que quieren mejores oportunidades, mejor calidad de vida, que quieren trabajo, empleo. Y como decía él, levantarse tranquilo en la mañana y no andar perseguidos por policías. Fortalece las candidaturas. Como primer paso, la unidad entre los dos posibles candidatos. Miren, lo más importante, muchachos, es que haya gente dispuesta a servir a Nicaragua. Que haya gente como Arturo, valiente, como Juan Sebastián, como Félix, que están dispuestos todos a buscar la unidad y a ver cuál es el candidato que más prefiere los nicaragüenses para salir a votar todos y ganar las próximas elecciones. Y como dijo él, el despegue de Nicaragua. Entonces, ya está diciendo, ¿por qué partido sería? ¿Por qué mismo sería que quedaría con tu persona? ¿Perdón? ¿Cómo miraría usted la mancuerna de Cruz Chamorro? Es que no nos podemos adelantar a esas situaciones. Tenemos que vivir el presente. Hoy tenemos que felicitar y agradecer a Arturo su disposición de servir a Nicaragua, como los otros candidatos lo hicieron el sábado y el domingo. Luego de eso, el siguiente paso es buscar la unidad de las fuerzas políticas para que estos candidatos tengan, como dijo también Arturo, un carro, un lugar para despegar Nicaragua. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar todos los días por tener esas condiciones de unas elecciones creíbles, transparentes, que le devuelvan a los nicaragüenses su derecho a votar en libertad y a poder cambiar Nicaragua. Llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Brooklyn Rivera, diputado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, afirma que presentaron un decreto de aprobación de adhesión al protocolo relativo de las áreas de flor y fauna en la gran región del Caribe. Un acuerdo internacional en materia de áreas protegidas, protección de la especie en el marco del Gran Caribe, que se estableció desde el año 2002 en Medellín, Colombia, pero que no se había ratificado de parte del Estado de Nicaragua. Entonces se está retomando la iniciativa para ser aprobado de parte de la Asamblea Nacional. Se mandó a la comisión correspondiente y se prevé que en unas dos semanas se puede aprobar. Yo veo que aunque la iniciativa busca proteger las especies marinas, especies en peligro de extensión de la biodiversidad biológica en esta zona del plataforma continental, pero recordemos que en esa área ya Colombia mandó una nota de protesta a través de la cancería porque cree que Nicaragua está tomando decisiones que van a afectar su soberanía. Bueno, habría que ver cómo los dos estados se ponen de acuerdo porque está este, digamos, convenio de cooperación entre los estados para proteger, no solo es la costa nicaragüense, sino que todas las demás costas. Entonces es importante en cuanto a que tienen que cooperarse entre los países para mantener sostenible el área y buscar recursos externos de organismos que puedan facilitar para realmente asegurar los planes operativos, conjuntos e individuales que cada país también lo va a hacer. Entonces yo creo que tiene un motivo financiero que también... Productores catalogan el ciclo agrícola 2021 como incierto, esto según el presidente de UPANIC. Nosotros estamos finalizando el ciclo agrícola 2020-2021, que todavía falta como un 5% de la cosecha de café, está finalizando la cosecha de caña y al final de todo, a pesar de pandemia, a pesar de los dos huracanes que atacaron fuertemente los sectores productivos del país, exceptuando el frijol, que sí, se hubo una pérdida de alrededor del 35%, el resto de los rubros fueron dañados y tuvimos unas pérdidas en general del 5 o 10% en todos los otros rubros de producción. Por tanto, vos has visto que los mercados han estado abastecidos, pues la seguridad alimentaria, los precios de los productos no se han disparado alto, así es que todavía estamos ahí trabajando, esperando y ver cómo vamos a trabajar en este próximo ciclo agrícola 2021-2022. ¿Qué perspectivas tienen teniendo en cuenta además de la reforma tributaria que le sigue siendo su talón de Aquiles? Sí, mira, nosotros en ese sentido, además de la reforma tributaria que en el 2019 ya puso en jaquemate al sector agropecuario, donde si vos revisás las importaciones, aunque las importaciones de fertilizantes e insumos agrícolas se han mantenido, inclusive tuvieron un incremento con respecto al año pasado, la importación de equipo y maquinaria disminuyó considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te estás comiendo toda tu inversión y eso va a tener, a mediano plazo, puede tener efectos negativos en la producción agropecuaria. Vamos a ver este ciclo agrícola porque ahora, sumado a la reforma fiscal, que no me aburro de decir que vino a golpear duramente el costo de producción, también tenemos este año, producto de temas internacionales, hemos tenido incrementos en los precios de fertilizantes e insumos. Y esto también pone en jaquemate también el ciclo agrícola. Estamos comenzando a recabar la información de cuáles son las perspectivas de cada uno de los sectores para este ciclo que viene. Y hay mucha cautela porque queremos ver cómo se va a comportar esto, el tiempo, el clima. Hemos venido siguiendo de cerca, pero lo que sí tenemos es que este sector agropecuario ha mantenido la seguridad alimentaria a lo largo de estos meses, a pesar de los pesares, como lo dije. Continuando con más informaciones, la revisión de reforma a la ley de concertación tributaria continúa siendo uno de los principales retos del sector comercio, señala la presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua. Carmen Gile Prena fue reelecta como presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, quien indica que para este sector recontinúa siendo una prioridad que el gobierno revise la reforma a la ley de concertación tributaria. Mire, yo creo que el mayor reto que tenemos como sociedad nicaragüense este año, económicamente, es que se revise la ley de concertación tributaria, porque al final del día si queremos más empleo para los nicaragüenses, si queremos generar inversión, necesitamos también que el gobierno sea proactivo revisando esa ley. ¿Por qué motivo? Porque no solamente ya para las empresas que están acá en Nicaragua, si queremos ser atractivos también para otros inversionistas que andan buscando dónde ingresar y dónde meter sus recursos, pues nosotros deberíamos de ser abiertos para ser atractivos y ser competitivos como país. Y el gran reto que tenemos también es que este año son elecciones, en noviembre de este año, y al final del día, para un país y para cualquier país, las elecciones son de vital importancia. Entonces, para resolver el problema sociopolítico en que vive el país, creo que las elecciones van a ser de suma importancia, porque todos los países están con los ojos puestos en nuestro país. La empresaria también se refirió al reciente ajuste salarial del 3%, que a su criterio no incrementaría el consumo de productos y servicios por el índice de desempleo actual. El impacto del ajuste, que es de 3%, honestamente, pues según la misma ley, si hubiera habido un ajuste debería haber sido como el 1%, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo quisiera que la mayor parte de la población tuviera un empleo, lo que pasa es que este ajuste solo beneficia a la gente que tiene un empleo. Y aquí hay un desempleo de más de 200 mil nicaragüenses, desde el 2018 hasta la época, hasta la actualidad. Entonces, lo que podría generar más empleo, y no solo un ajuste, algo pequeño, sería que haya una revisión en la ley de concertación tributaria, ya que, yo te digo, hay empresarios que me dicen, si eso se ajustara al tema del IR por el anticipo del IR, realmente mañana empiezo a contratar a personal. Lo que pasa es que ahorita las empresas están bien talladas, porque prácticamente sus mayores ingresos es para pagar impuestos. Para Noticias 12, Andurinha Ortiz. Gracias, Andurinha Ortiz, por tu reporte. La psicóloga Yesenia González indica los principales efectos del uso de las mascarillas en niños y niñas. Los detalles a continuación. Los niños tienen mucha resistencia al uso de la mascarilla, porque algunas veces dentro de la familia no se ha todavía normalizado. Entonces, este es un primer paso, hay que normalizarlo, hay que hacerle sentir en forma de juego, de que la mascarilla ya es parte de nuestro vestuario o de nuestra forma de presentarnos. Y el otro punto importante es las consecuencias. ¿Cuáles serían estas consecuencias a nivel emocional? Los niños pueden padecer trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad se pueden identificar con problemas de comportamiento, irritabilidad, insomnio. El niño puede estar triste, puede llorar, puede dejar de comer o puede comer en exceso. Si su niño está presentando este tipo de comportamiento, es importante que usted le busque ayuda psicológica. En la ayuda psicológica le vamos a dar herramientas para la regulación emocional a nivel físico, que el niño pueda aprender a respirar. La respiración es muy importante, la respiración diafragmática. También usted puede auxiliarse de la internet y empezar a buscar en la internet alguna de las respiraciones de relajación y hacerlo un hábito en la casa. Dentro del hogar vamos a respirar profundo, vamos a contar hasta cinco, vamos a contener y vamos a exhalar. Para enseñarle al niño que cuando está en escuela o está en un lugar público y empieza a tener esta crisis de ansiedad, que se quiere quitar la mascarilla, que se siente muy angustiado, que siente que no puede respirar, que siente todos esos malestares o esos síntomas que ya le manifestaba, que con la respiración él puede empezar a controlar su cuerpo, a sentirse más tranquilo, a sentirse más relajado. Hay una experiencia que estuve viendo en Facebook de una escuela, de aquí mismo de Nicaragua, que ya están implementando algunos ejercicios de yoga y de meditación. Ojalá todas las escuelas puedan tener esta buena práctica, porque esto permite que los niños se sientan más seguros. Es un momento para enseñarles a los niños a tener seguridad de sí mismos y autocontrol. Entonces ustedes del hogar, la mamá, el papá, pueden dedicar un tiempo para enseñarles estas técnicas de regulación emocional. Digamos, ¿qué tanto un niño puede asimilar toda esta situación de lo que está pasando con la pandemia en cuanto al tema del aislamiento? ¿Qué tanto se puede asimilar? ¿Esto podría ir dependiendo de la edad? Depende de la edad, porque los niños más pequeños están con más apego a la familia, a papá y a mamá, a la abuelita, a la persona que los está cuidando. Entonces el niño no siente mucho el hecho de la pandemia porque tiene este momento de apego, que quiere estar muy cerca, anda siempre detrás del adulto. Pero ya el niño de 7 años a 10 años es un niño que quiere socializar. Su prioridad es estar con sus amigos. Entonces que le estemos reprimiendo, que le estemos diciendo no, no puede salir, el niño se siente más angustiado. Entonces sí tenemos que practicar con ellos la distancia, el distanciamiento social. El que puedes hacer algunos juegos donde mantener cierta distancia social para poder prevenir la pandemia, pero tampoco impedir el desarrollo y esta necesidad de socializar. Igualmente los adolescentes, porque tanto en la preadolescencia, que va de los 7 a los 13 o 12 o 13 años, también en la adolescencia de los 13 en adelante, la prioridad son sus amigos. Entonces cómo poder promover actividades al aire libre, donde se pueda guardar distancia y a la vez sintamos que estamos comunicándonos, que estamos socializando, porque esto es clave y es muy importante la socialización a estas edades. A continuación les presentamos los principales indicadores económicos. Música ¡Suscríbete al canal! Pero los invitamos a que estén pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.